Todos los despachos tienen grandes músicos, no se sabe muy bien por qué, pero realmente hay gente muy buena y nosotros no queríamos dejar de participar en un evento tan positivo. Esto aunaba dos elementos, uno social y otro lúdico muy potente. Me permite desarrollar una afición que tengo de toda la vida, que es tocar la guitarra, cantar, hacer ruido. Disfruto mucho con el resto de miembros del grupo. Me gusta mucho cantar, el tema de la música lo llevo en la sangre además, toda mi familia nos gusta, etc. Y dije, pues por qué no aprovechar que hay la posibilidad de montar un evento solidario haciendo algo que me gusta tanto. El secreto del éxito de la banda es que todo el mundo tenga su papel y todo el mundo lo pase bien. Llevaba poquito tiempo en el despacho cuando me incorporé al grupo y también fue la ocasión para conocer a gente de otros departamentos. Todos los que estamos en el grupo pues tenemos esa vena rockera y nos gusta. Es muy divertido y aparte, y esto sí es importante para mí, que esa vocación social de lo que estamos haciendo. Que no estamos haciéndolo para ganar dinero o por una notoriedad o por pasamos bien y yo la verdad es que disfruto muchísimo. El reto para los despachos que participamos es que no se quede en hacer algo lúdico, sino que efectivamente seamos capaces de generar dinero para fundaciones y asociaciones que realmente les cambias la vida. Yo creo que es lo que realmente dota de sentido a lo que hacemos. Me alegra saber que hemos ayudado a gente. Eso es muy bueno. ¡Gracias!